¡Hola chicas! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un portalapiceros o un estuche para lapiceros hecho con una cajita de leche de trapac. Vamos a reciclar y lo que vamos a hacer es primero sacarle esta tapita de aquí y cortarlo a la mitad. Pero para eso hay que desdoblar todas estas partes de aquí, estas uniones, levantarlas de arriba y de abajo y luego lo vamos a aplastar como esta que ya tengo aquí. Ya le he sacado esta parte de aquí de la tapa y lo que ahora voy a hacer es con un cúter o una cuchilla voy a abrir esta parte de aquí donde tiene aquí una unión. Voy a aprovecharme de esto y vamos a limpiarlo bien por dentro y luego lo vamos a forrar. Bien chicas, ya abrí la cajita, la limpie y ahora lo que vamos a hacer es forrar. Lo pueden forrar ustedes con tela o con papel como yo lo voy a hacer o si tienen contact con con diseño también. Pero aquí yo no encuentro de esto, así es que yo le voy a hacer con papel. Entonces lo voy a forrar primero la parte de afuera y voy a tapar las uniones con otro pedazo del mismo papel por dentro. Y luego lo voy a forrar. Les podemos usar contas, también estas cintas que son de embalaje, cualquiera. Así es que vamos haciéndolo y luego vamos a ver ya un poco los acabados. Bueno, ya tengo la cajita forrada. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle este pedacito de cartón. Yo he doblado para poder pegarlo aquí para que tenga más espacio, para que podamos abrir. Entonces este cartoncito solamente le echo un tipo abanico, doblandolo y luego lo vamos a pegar ahí. Luego lo que he hecho también es cortar estas cintas porque voy a tapar estos puntitos que no me gustan. Los voy a tapar y luego le voy a poner una cintita aquí. Y para cerrarlo lo vamos a cerrar con velcro. Así es que vamos a pegar esto aquí con silicona. Bien chicas, así es como quedó la cajita o el estuche. Le hice o le puse este moñito aquí en el centro y también le puse estas cintitas para decorar en todo alrededor. Y como ven, tiene bastante espacio para poder meter varias cosas. Lumones, lapiceros, lápices. Solo me faltó aquí ponerle un broche que ahorita no tengo. Ustedes le pueden poner velcro o un botón también con una cinta para poder cerrar. Pero no solo pueden usarlo para llevar lapiceros sino también para llevar cosméticos. O también pueden usarlo para llevar monedas, billetes, como si fuera una billetera como yo me hice esto de aquí. Con un broche y con un poquito más de compartimiento más amplio para poder meter la mano y sacar las monedas. Este también lo hice con la cajita de leche. O también podrían ponerle una cinta aquí, este, como para poder colgar. Así. Para llevarlo. O puede ser para una niña también. Entonces es cuestión que se ingenie. Así que espero que les haya gustado. Se animen a hacerlo. Sobre todo porque así cuidamos el medio ambiente reciclando. Déjenme sus comentarios y nos vemos chicas. Bye.